Es como, explícamelo Sí, explícamelo Máximo Yo voy a la noche, ahora en un par de horas cumplís una semana A ver cuánto falta No falta, si es jueves, mañana Yo voy a la noche Ay, 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 que me salía más una acera ya Uy, a la noche Qué dolor, qué dolor este macho Me salen Me salen Me salen Me salen ¡Ay, qué lindo que estoy! ¡Ay, ay, ay, qué lindo! ¡Qué lindo que estoy! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate! Es que, este es un panco de gira.